¡Hola! Soy Neneb, aquí con un nuevo video. Hace poco, mientras navegaba por Facebook, observé algo curioso, y sí, era sobre uno de mis animes favoritos. Era un tipo de reto de 30 días, pero yo quise compartirles mis respuestas, así que espero que mínimo se entretengan. ¿Cómo conociste Love Life? De hecho, lo conocí por una foto muy tonta, y creo que era un meme, pero me entró la curiosidad, ya que en ese tiempo era nuevo en el anime, y dije, ¿por qué no? Así que pregunté el nombre del anime en los comentarios, y pues, me lo recomendaron, efectivamente, muchos me lo recomendaron, aún me acuerdo que tenía como 19 respuestas, y incluso me dieron un mini review, y bueno, yo creo que esto es obvio, ¿no? Que me encantó. ¿Miembro de la cual te enamoraste a primera vista? Mmm, es un poco difícil porque no me había enamorado de ninguna, pero sí sentía un poco de efecto por Umi. Siempre, porque, no sé, cada vez que la vi, ya dije, mmm, se ve kawaii cada vez que se sonroja. ¿Miembro favorita? Mmm, yo creo que Rin, ella es adorable, y actualmente es mi waifu, y creo que siempre será mi waifu. Digo, ¡solo mírela! ¡Es adorable y kawaii! ¡Single favorito! Eh, a ver, ¿single favorito? Yo creo que sería, perdónenme por la pronunciación, pero sería Koino Shingunaru Rinrin, y lo tengo en mi canal por si lo quieren oír. ¿Canción favorita de Muse? Angelic Angel. Es el que salió en la película y en el tráiler. Eh, de cuando la vi, cuando vi la película, dije, oh, por fin la voy a ver completa, y la voy a oír completa, y, ah, me, me entró el hype, em, me entró el hype. ¿Duo o trio favorito? Me gusta mucho Lily White, y me gustan como canta las tres. No sé por qué, no tengo una explicación tal cual, pero, no sé, me agrada Lily White. Mmm, se ve lindo. ¿Qué fue lo que te hizo seguir a Muse? Pues, todo su ambiente divertido, colorido y entretenido, y, pues, las chicas me encantaron, todas las chicas me encantaron. Sus motivos y sus pasados me obligaban a seguir adelante, ¿no? Que, dije, quería saber cómo terminan todas. Este, también el drama que manejan, de que se van a ir, pues, también me afectó, ¿no? De, como que, dije, no, 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 no quiero que se, que se separen, que sigan. Pero es, eso es parte, el de la historia, también. Este, también lo que me hace seguir a Muse, o Love Life, es, pues, lo que va a seguir. Por ejemplo, Love Life Sunshine, es lo que sigue ahorita, y lo voy a ver. Espero que no me excepcione. A ver si manejan el mismo drama que tienen aquí, o algo nuevo, también. Bien, entonces, básicamente, los personajes y la historia es lo que me encantó. Y quería seguir, o saber, qué es lo que pasaba después. Entonces, eso fue lo que me hizo seguir a Muse. Capítulo favorito de la primera temporada. Capítulo 10. Capítulo favorito de la segunda temporada. A ver, capítulo 5. Opening favorito. Es el de la segunda temporada, y es este. Ending favorito. Es el de la primera temporada, o sea, este. Insert song favorita de la primera temporada. Susumi Tomorrow. Insert song favorita de la segunda temporada. Ah, Koremade no Love Life. Mmm, musical version. Eh, sí, pésimo japonés, lo siento, amigos. Seiju favorita. Mmm, Nita Emi. Live favorito. Hasta ahora no he visto ninguno. Mmm. Vestuario favorito. Me gusta mucho el que usaron en la canción Music Start. Entonces, yo creo que sería ese. Canción favorita de Printemps. Yo creo que sería... Ain Friends. Canción favorita de Lily White. Ah, no, nengambare. ¿Saben qué es? Mejor se los pongo. Canción favorita de Bibi. Trouble Busters. Ship favorita. Es entre Hanajo y Rin. No sé por qué me gusta tanto, pero... Ay, es que se ven tan adorables. Y por último, ¿qué es lo que más te gusta de Love Life? El carisma de los personajes y que con sus diferentes personalidades tengan una misma meta. Además de que cada quien es especial a su manera y que todos sus motivos son válidos. La animación, pues ni hablar, es muy buena. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado y que mínimo hayamos coincidido en algo. Eso es todo. Anine se despide. Bye. Bye. Gracias por ver el video.